Lo que espera el cliente en la calle, ¿no? Cuando va a un supermercado, compra una galleta en Madrid, España, y coge un avión y va a Londres, espera encontrar esa misma galleta con ese mismo sabor. Son los otros mercados hoy en día los que mandan y que si no cumples esos estándares, lo vendes ahí, ¿verdad? Yo pago, yo exijo y tú tienes que cumplir con esto. Aquí en España, quizás lo que veo es que sí que son como más conservadores en ese aspecto. Están acostumbrados a ver que este producto se vende bien, pues aunque el producto no sea saludable, prefieren no defraudar al consumidor, a ver si lo vamos a cambiar y... Todas esas comprobaciones hay que hacerlas. Durante el proceso de fabricación, a diario varias veces, la máquina que sea capaz de autochequearse, sin parada de producción, sin que suponga un coste para el fabricante, ahí es donde trae el juego, pues comprar máquinas de primer nivel, de última generación, pensadas con proyección de futuro hacia la industria 4.0 y tener toda esta conectividad. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer. Continuamos aquí en el espacio, este showroom magnífico de Sesotec, espléndido, con color verde. Yo me he puesto a lo estoy así, corporativo, para la marca. ¿Qué te parece, eh? Muy bien, la próxima te la regalamos nosotros. Hoy aquí con el logo y tal, ya es el siguiente nivel, ¿no? Faltaríamos. Estamos aquí continuando un poquito esta saga de, oye, pues con invitados, con invitadas interesantes relacionadas con el sector alimentario, para comentar aspectos técnicos que tienen que ver, bueno, con la industria alimentaria, que es a veces un gran desconocido, ¿no? Para ello, nuestra segunda invitada es Sara Garrido, una conocida ya del canal, porque hicimos entrevista hace, ¿cuánto ya Sara? Unos años o por ahí. Bueno, yo creo que un par de años. ¿Sí, puede ser? Sí, sí, una cosa así que hicimos... Más online, ¿no? Un poquito más... Sí, sí, por aquel entonces online. Muchas gracias primero por pensar en invitarme, la verdad que es un placer, y primera experiencia así con cámaras y grabados aquí. Muy bien. Seguro que va a salir genial, va a ser muy interesante los aportes y cómo podemos vincular todo este sector de los análisis, el control de, a veces, objetos extraños, que ya hemos ido comentando, el fraude alimentario, que vamos a ver si es exactamente o no lo que vamos a tratar aquí, porque yo quiero enlazarlo con esa parte, ahora lo comentaremos. Eres tecnóloga de alimentos y te dedicas al sector lácteo. Vamos a hablar un poquito también de ese tu área de experiencia, cómo podemos prevenir. En este caso, me interesa que tú nos cuentes cómo prevenís en tu trabajo el fraude alimentario y veremos cómo enlazarlo también con lo que hacen nuestros amigos de Sesotec, porque estamos aquí con Yassir Basir, que es Country Manager de Sesotec en España y Portugal. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un placer teneros aquí. Una experiencia muy agradable, nueva, no solo para Sesotec, sino para el sector industrial, así salir en esos medios de comunicaciones, eso que está tan de moda ahora, pues es una experiencia muy, está siendo muy agradable, muy innovador todo, y nada, un placer, bienvenidos, y estáis en vuestra casa. Nada, pues aquí continuamos, ¿no?, un poquito estas grabaciones y con la intención de profundizar, como decíamos, en esta parte del sector alimentario. Preparando esta entrevista, tenemos muchas dudas, vamos a contar aquí un poco los entresijos, vamos a hablar de fraude alimentario exactamente, esto es fraude y no es fraude, porque claro, Yassir nos comentaba, oye Mario, es que nosotros, nuestros equipos, lo que se dedican precisamente, no es exactamente el fraude alimentario, lo que pasa es que a veces el consumidor sí que puede entenderlo, ¿no?, un poco así. Cuéntanos, Yassir, esta perspectiva que veníamos debatiendo, incluso antes, de cómo hacer ese enfoque, ¿por qué o por cómo crees tú que el tema del fraude alimentario casa con los equipos de Sesotec? Muy bien, yo me dedico al mundo de la instrumentación en general, desde el inicio de mi carrera, y lo que tenemos claro en instrumentación, sobre todo para el sector alimentación, es que todo es medible, incluso color, sabor, textura, todo lo que te puedas imaginar, menos el amor de madre, lo demás todo es... No me esperaba, me ha gustado. Entonces, todo se puede medir, todo se puede parametrizar, tú mides el pH, mides el peso, mides la textura, punto congelación, si lleva contaminantes o no, hay tantos parámetros que tú puedes combinar juntos y crear esas especificaciones. Lo que espera el cliente en la calle, cuando va a un supermercado, compra una galleta en Madrid, España, y coge un avión, y va a Londres, espera encontrar esa misma galleta con ese mismo sabor en otro sitio y dentro de cinco años. Entonces, él compra esa galleta porque ese sabor, sea bueno, sea malo, sea de la calidad que sea, pero a él le agrada ese sabor y quiere encontrar esto. Ahí entramos en el, lo que se llama en instrumentación, repetibilidad. La capacidad de replicar, ¿no? Esas especificaciones. Claro. Para que tú garantices que la galleta que fabriques hoy, con la temperatura que hace hoy, con la humedad, con la cosecha de este año, con la lluvia que ha habido, va a ser igual que la galleta que vas a fabricar dentro de cinco años en otras condiciones de entorno, otras condiciones de cosecha, pues tenemos que medir ciertos parámetros e intentar garantizar dentro de lo posible que esos parámetros se asemejeran lo más posible unos a otros. Empezando por la fórmula, luego la calidad de la materia prima, pobreza, todos los parámetros relacionados con la pobreza de esa materia prima, ya sea el pH, la textura, el granulado, todos estos al final es instrumentación, entonces que tenemos que medir. No es solo lo que entendemos como puramente lo más típico de fraude, es que tú me vendes un producto que son 500 gramos y me sale en el mercado como 490 gramos, estás estafando 10 gramos, digamos, sino que es mucho más allá. Entonces, el garantizar ese aspecto de que yo estoy vendiendo un producto y garantizando que este producto es el mismo, independientemente de la zona que ahora está muy típico encontrar el producto que te gusta aquí, que en otro país por el tema de las cadenas, tienes un Carrefour aquí, tienes un Carrefour en Franca, tienes un Carrefour en Alemania, Lidl, tal, tú cuando entras a comprar esas galletas porque te gustan o esa cápsula de café o este quesito, pues quieres encontrar ese sabor y no encontrarte con que tienes otras caridades. Entonces, ahí es donde entra el mundo de instrumentación en general y intentamos garantizar esta calidad de producto que tú estás comprando unas especificaciones, digamos, sin especificaciones queda muy técnico, pero cuando a un serio le das un Kinder, él sabe inconscientemente qué son esas especificaciones, la textura, cómo se derrite en su boca, el sabor, la cantidad de azúcar que tiene, esto es... Claro, es como esa... eso que ha tenido siempre el producto, esa capacidad de aplicación tú de replicarlo de alguna forma de conseguir que independientemente del lugar donde lo fabrigues tengas esa misma calidad porque eso es complicado, no sé, ahora entiendo que a veces nosotros en el sector de los lácteos que cada vez tendemos más a utilizar materias privadas de proximidad de la zona concreta, claro, es muy complicado medir y calibrar todo eso cuando cambies de región o de país, eso en tu sector tú lo vives, ¿verdad? Sí, nos ocurre porque, bueno, nuestra empresa, también la empresa es americana pero tenemos fábricas a lo largo de toda Europa entonces al final pues uno de nuestros objetivos desde que la planta, las plantas en Madrid, bueno, cerca de Toledo se empezaron a desarrollar pues era que los productos fuesen estandarizados los que hagamos en Francia, los que hagamos en Portugal, en Alemania, entonces, bueno, sí que hay hay todo un pues un trabajo detrás que se trata pues de utilizar mismos tipos de ingredientes, es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso la leche pues siempre es de proximidad, en Francia pues son cooperativas lecheras que tienen pues ciertas certificaciones propias allí, pero bueno, también eso dependerá un poco de luego a qué cliente se lo vende, si no es el mismo cliente pues bueno, no habría no habría problema pero bueno, sí que es algo sí que es algo a tener en cuenta. Y en ese caso vosotros detectáis tú te dedicas a control de calidad ¿no? Habitualmente quizás no estás tan familiarizada con esa parte. yo no estoy en no hago trabajo de planta por así decirlo yo estoy controlo que al final en el etiquetado del producto final pues lo que vayamos a declarar pues sea legal y no estemos ni desinformando al consumidor ni pues mintiéndole al final por así decirlo. Sí, la información que encontramos en los envases es muy importante es como esa última parte, esa última vía una vez que hayamos garantizado toda la seguridad alimentaria previa Claro, eso es el paso previo pues al final un poco en relación a lo que decía el de pues nuestras materias primas nos vienen de proveedores y nosotros cómo podemos autentificar que ellos nos están dando el producto que queremos pues al final también tenemos todo un proceso de auditorías a proveedores que hacemos nosotros que visitamos las plantas que tienen que rellenar especificaciones en nuestras plataformas está todo pues bastante regulado en ese sentido para que el producto que nosotros les compramos a ellos pues no no nos estén dando problemas no haya ningún problema yo recuerdo cuando hablé contigo Sara que esa capacidad de una empresa que trabaja con diferentes regulaciones legales Europa fuera de Europa tiene que ser un caca impresionante sí pero es verdad que no somos muchos en el equipo todos un poco tenemos que saber así un poco de todos así que es verdad que yo estoy más enfocada en España Francia nivel europeo pero bueno luego cada país pues tiene tiene su requerimiento comentaba antes ya Sir que claro España Portugal tú por ejemplo se me ocurre preguntarle ¿ves diferencias entre los requerimientos que la industria de Portugal y España tienen? o al final al igual que Sara sí que tiene como mucha diferencia en esas regulaciones en el campo vuestro de metal de rayos X está como un poquito más estandarizado quizá o no? aquí lo que ha pasado es que veníamos desde yo que llevo muchísimo tiempo aquí en España por ejemplo he visto como ha ido creciendo el sector en general industrial ingenioso la alimentación sino sector en industria en general y se ha ido hacia lo que ha comentado Sara ha mencionado una palabra que es la estandarización y cada vez estamos más estandarizados antes la gente no prácticamente era cada uno se lo hacía en su casa su imagen es semejante ¿no? de decir yo lo hago así y así está bien y con esto tenemos para adelante hasta que empezamos a tener grandes superficies de 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 supermercados las 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 conocidas ¿no? entonces las exigencias vienen un poco por allí de ahí viene la estandarización entonces la exigencia no es de de digamos de un un organismo oficial ley como tal sino que son recomendaciones que acaban siendo casi casi teniendo el mismo peso como una ley claro porque al final son los mercados hoy en día los que mandan y que si no cumples esos estándares lo vendes ahí ¿verdad? yo pago yo exijo y tú tienes que cumplir con esto entonces sí que es cierto que hay una cierta estandarización no solo a nivel España y Portugal sino a nivel Europa digamos y luego pues cuando está el mundo anglosajón que tienen las suyas propias Inglaterra en concreto tiene la suya propia y ves cada región pero al final digamos uno pide un poco más uno pide un poco menos pero la línea es la misma o sea podemos decir que los principales topics es decir a controlar a seguir a vigilar son los mismos donde te puede exigir más sensibilidad menos sensibilidad pero al final lo que se busca en todos los sitios más o menos es lo mismo algunos suelen ser un poco más exigentes pero en general todo busca más o menos lo mismo dentro de ese estándar dentro del estándar de cada uno de ellos y Sara en ese caso se me ocurre preguntarte por supermercados pues yo trabajo mucho con supermercados entiendo aquí en España hay algunas cadenas que tienen fama de ser de apretar mucho de ser muy exigentes ¿hay algún otro país en América o en la Unión Europea que digas pues esta zona es más exigente quizá que el resto porque en la Unión Europea se tiene como mucha presión en general sobre un alto grado de satisfacción de seguridad alimentaria en España también concretamente ¿es así en otros países o no tanto? Pues es que depende mucho del cliente es decir aquí en España pues hay todo tipo de clientes hay verdad que hay algunos que sí que son más exigentes pero se me ocurre a lo mejor en Francia al menos con el que yo sí que trabajo hace como mucho hincapié en más que o sea en seguridad alimentar y demás todo lo que son alertas que puedan surgir con el producto pues obviamente les importa y es un punto pero más veo más cultura de retrabajar el producto y más de tirar por una vía más saludable es decir bajar azúcares más nutricional eso es verdad y Portugal te diría que también muy innovador también muy de nuevos sabores aquí en España quizás lo que veo es que sí que son como más conservadores en ese aspecto si están acostumbrados a ver que este producto se vende bien pues aunque el producto no sea saludable pues prefieren no defraudar al consumidor a ver si lo vamos a cambiar y y fuera de España sí que veo más innovador nuevos sabores nuevos tipos de a lo mejor texturas lo veo más en ese sentido es un panorama laboral alimentario tan amplio tan cambiante que bueno lo que siempre decimos que el sector lácteo porque no tiene nada que ver con el cárnico con el de pescado las conservas es como muy cambiante vosotros ya si en ese caso trabajáis también en SESOTE con muchos clientes del sector lácteo o no es quizá el prioritario suele ser más cárnico ¿verdad? No también el lácteo es un sector muy muy interesante para nosotros porque también tiene que tener sus controles exhaustivos de calidad exigencias no deja de ser un producto también tiene una peculiar que es producto fresco perece de ver efectivamente entonces ahí tienes que ir todo las máquinas tienen que ser robustas fiables en parada porque una parada supone un bueno tú ya lo habrás sufrido más de una vez cuando para una máquina ese sector ahí no solo es que para la máquina reinicie la máquina y ya está sino que es que haces con el producto que ha estado ahí una hora en una tubería pues tema de limpieza por lo tanto ahí sí que sí que estamos y lo que se requiere hay unas exigencias brutales comparado con otros con otros sectores es un producto perecedero fresco líquido y las limpiezas no son la limpieza no es tan sencilla como en el sector carne como por ejemplo claro que es que fue una cárcel y darle a la tubería y ya está y ahí está es con tema de zip toque todos esos sistemas de limpieza es que es esto yo me pierdo es un tipo de limpieza y la otra honestamente no la conozco ¿cuál es? es cuando por ejemplo estáis limpiando una tubería donde hay una materia orgánica lo que se hace es detectar una cantidad de materia orgánica dentro de la tubería por debajo de un cierto umbral a partir de la cual ya se da porque la tubería es limpiada haces correr agua y continuamente vas mediendo es lo que hemos hablado antes en instrumentación entonces allí lo que estás mediendo y haces correr agua hasta garantizar que la tubería ya está del todo limpia cuando ya detectas un nivel de materia orgánica por debajo de un cierto umbral entonces ya las paradas en el sector lácteo son importantes requieren todo ese proceso de volver a limpiar toda la tubería ¿no? el sector lácteo es uno de los más delicados bueno hay varios también pescados entiendo que también por esa esa capacidad del alimento no en ser perecedero perecedero sí bacteriano en ese caso Sara respecto al propio sector cómo funciona ¿dónde ves tú que quizá los puntos de seguridad alimentaria más críticos porque claro detectores de metales que ahora hablaremos un poquito más en profundidad suele ser ya lo comentamos en una de las charlas el principal pasteurización entiendo que también ¿verdad? ¿cuáles son los típicos del sector lácteo? lo más crucial sería el térmico al final desde que te llega la leche cruda hasta que le aplicas este tratamiento y y sí básicamente luego pues dependiendo un poco del producto si es más complejo la elaboración o si es no lleva mi preparación en nuestro caso mi preparación de frutas ni azúcar si a lo mejor que es un producto más natural pues no tiene mucho pero al final luego sí que entran en juego las preparaciones de otros proveedores que al final tenemos que lidiar que no es solo los proveedores de leche sino es los demás ingredientes que utilicemos pero los procesos como tal no hacemos procesos completos al final es pasteurización y después pues fermentación mezcla fermentación también es tiene su mundo la fermentación es un proceso en sí mismo también muy interesante en ese caso ya que estamos tan centrados en el sector lácteo yo pensaba que a lo mejor no tenéis tanto me habéis sorprendido tanto movimiento ahí y yo que también lo controlas por ejemplo ¿utilicáis más detectores de metales rayos X o no tienen nada que ver con el sector en sí que va a cambiar según el proceso ¿cómo vosotros lo trabajáis en esa parte? nosotros el tema de la leche en polvo por ejemplo sobre todo leche en polvo materna es un producto muy muy delicado donde tenemos muchísimas exigencias donde si ves las pijotadas digamos o las los requerimientos los requerimientos que se encuentran en la máquina dices como puede que no hace falta ser tan más más papista que el papa como se dice aquí en España ¿no? y no es brutal o sea ves digamos sobre redundantes de hasta tres niveles o sea es un rechazo y luego hay una electroválvula que abre que atrapa el contaminante en otra cámara luego hay otra electroválvula aguas abajo que dices no hace falta ser tanto pero es que tratando de leche en polvo para bebés igual que cualquier cosa es entonces allí sí que tema detectores de metales en ese aspecto lo bueno que tiene es que ahí estamos yendo a unas detecciones por debajo de 0,8 milímetros 0,6 0,7 según el fabricante y ahí sí que entran en juego más el detector de metales en ese aspecto para leche en polvo y lo sorprendente es que ya con un equipo así que está muy elaborado cogiendo todos los requerimientos sensibilidad muy alta ya aguas abajo en final de línea ya entra otra vez el rayo X para ver si queda algo es un habitual combinarlos ¿no? para que cumplen esa esa calidad efectivamente tú haces una primera inspección en detector de metales está el topic que detector de metales es una vez que tienes un base pasas por el detector de metales y ya sale a la calle y realmente detector de metales tenemos detector de metales en proceso entonces ahí tenemos de donde surge esa idea es tienes un contaminante que entra desde la entrada de materia prima a planta y entonces ese contaminante cuando entra la planta tiene un cierto tamaño de contaminante aguas abajo se va haciendo más pequeño ¿por qué? porque pasa por tamices pasa por molinos pasa por efectivamente algún mezclador lo que sea entonces ese contaminante se va rompiendo y se va haciendo más pequeño es mucho más fácil detectarlo siendo grande aguas arriba en el proceso de producción que ir a buscarlo cuando ya está en el base dentro del envase entonces haces dos cosas dos pájaros de un tiro primero limpias materia prima tienes una materia prima mucho más pura con el contaminante más grande es más fácil de detectar y lo segundo es que proteges la maquinaria es la pescadilla que se muere de la cola como quien dice un tornillo que me entra en el molino ¿qué es lo que hace? pues me genera más contaminantes porque se rompen las cuchillas y ya no solo tengo el tornillo tengo el tornillo la punta de la cuchilla que también se va a entrar en el proceso entonces claro ahora ya no está buscando el tornillo está buscando el tornillo más las puntas de la cuchilla que ha roto y aguas abajo ha roto el tamiz y ya es un ciclo un efecto domino total claro no, no son cuestiones que todo esto por eso cuando hablamos de este tipo de charlas el consumidor realmente que es el punto en el que yo quiero focalizar no entiende todo el control que hay detrás porque muchas veces rara vez va a llegar un tornillo un equipo porque o sea un contaminante físico de este tipo un peligro físico porque realmente hay muchos controles detrás toda la gente no lo sabe pero claro cuando llega hace mucho ruido ya no tanto metal que yo creo metal quizás es mucho más complicado por estos equipos que lo protegen pero ahora tenemos todo el boom de los prácticos azules en la comida en los alimentos bueno ruido en redes en medios de comunicación claro esta imagen de estas noticias tan virales lleva a la gente a pensar en lo que yo acuño el fraude alimentario que realmente el fraude alimentario no es eso el fraude alimentario es otra cosa hay muchas normas de calidad que se encargan de vigilarlo y el fraude alimentario realmente puede ser un problema pero desde el propio sabotaje se explica siempre esto de food fraud el tema del fraude relativo a oye actos terroristas de que alguien entre a la fábrica quiere boicotear un empleado descontento es como una cuestión muy técnica pero que al ser la palabra fraude muy cotidiana la gente entiende que todo esto es fraude y a veces piensan que en las empresas no hay nadie al volante como que no hay control y obviamente no es así para eso estamos aquí para hablar sobre ella entonces si nos vamos a lo que es el fraude de verdad Sara ¿tú cómo entiendes o qué entiendes que es el fraude alimentario? ¿qué definición le darías? pues a ver para mí ahora que has dicho pues eso que haya a lo mejor algún peligro así físico que se haya colado pues al final para mí la diferencia está en que un fraude alimentario es cualquier acción que se haga deliberadamente es decir que el propio fabricante sepa que está mintiendo o con un ánimo de lucro al final para que le reporte una ventaja ya sea económica normalmente y mienta tanto en la calidad como en el contenido del producto entonces ahí hablamos pues de adición quizás de algún ingrediente que por ejemplo en el sector lácteo hace ya un montón de años creo que por el 2008 o así hubo un boom con la melamina en leche que al final la melamina creo que es un compuesto para resinas para hacer conglomerados y se vio en China que lo añadían a la leche para aumentar el contenido proteico y eso causó pues un montón de muertes a niños a bebés porque al final lo que te produce es fallo renal entonces yo creo que por aquel entonces pues no se le daba tanta importancia a todo esto del fraude alimentario y a lo mejor pues eso no había ni tantos controles ni tantas inspecciones ni demás entonces hay múltiples ejemplos adición dilución imagínate es un producto líquido de alta calidad pues tú le añades otro que sea de menor calidad para abaratar tus costes otro muy típico es el de añadir a lo mejor jarabes de fructos a la miel agua a la leche también anteriormente es muy típico el fraude típico de toda la guía de los pobres quiero pensar que ya pues eso no eso ya no sucede pero pero sí luego pues respecto a etiquetado al final poner una fecha de caducidad incorrecta claro deliberadamente para alargar la guía yo sé que esto no tiene esta fecha pero yo lo pongo porque si no lo tendría que retirar o no lo podría comercializar pues lo pongo o pongo claims que sean falsos yo sé que mi producto no es alto en proteína pero yo lo pongo claro nadie lo va a comprobar luego ahora con redes sociales mucha gente está muy en buena que se dedica a coger productos y a decir a ver esto que muchas veces también me hace gracia porque la gente que lo habla mucho así en redes pues muchas veces no es que no tengan conocimientos pero no conocen el proceso que hay detrás exacto entonces hay veces que puedes llegar a conseguir a mejor ese nivel de proteína pero en la lista de ingredientes no es que no aparece proteína añadida bueno es que a lo mejor el proceso de ultrafiltración que tiene permite con el retentado que al final es también otro producto que muchas veces puedes usar para hacer queso fresco entonces eso permite tener un alto contenido de proteína y a lo mejor no está declarado claro y luego también hay unos rangos a partir de los cuales tú puedes quedarte un poquito por debajo o por encima si es verdad que esos rangos hay unas tolerancias legisladas pero al menos nosotros no o sea no intentamos fabricar con esas tolerancias vale nosotros al final si tú tanto si lo haces como si etiquetas imagínate la tabla nutricional tanto por cálculo como por medida si pues no no jugamos con esas tolerancias esas tolerancias son más para cuando hacen una auditoría pues si analizan el producto ahí sí que tienes tú una tolerancia pero nosotros para fabricar no lo hacemos porque al final cuando fabricas ya supones que puedes tener cierta incertidumbre entonces si encima le añades más pues claro no es el foco ese correcto pues para mí claro hablar de fraude alimentario el punto es creo que lo que ha comentado Sara y así que gana un fabricante con que aparezca un tornillo o un trozo de plástico en su envase claramente eso no es un fraude no hay ninguna intención maligna detrás es un error que obviamente idealmente no tiene que pasar pero que a veces puede llegar a pasar a pesar de todos los controles bueno es cultural al final la industria es cultura porque también cuando yo te digo cuando empecé por ejemplo a trabajar decíamos hay que hacer esos controles se exigían a los fabricantes y hay que crear esa cultura de poner este control o autocontrol para tu proceso y poco a poco está yendo a mejor porque al final tienes el típico fabricante de alimentación que lo que quiere poner un detector de metales o una inspección de producto porque se lo están exigiendo entonces busca cumplir expediente que llamamos en la jerga en nuestro mundo pues este cliente lo que quiere es cumplir expediente lo más barato que tengas y si hay de segunda mano mejor y lo ponen allí y a veces el equipo está apagado cuando llega el auditor lo enchufan 10 minutos ve que está y hasta es cultural entonces hay que decir el auto criticarte el auto inspeccionarte el auto tener ese autocontrol sobre tu proceso esto ya entra en la cultura de cada cliente que cuando vas a algunos clientes sales impresionado ¿no? del a donde quieren llegar no más allá queremos buscar esto y queremos encontrar esto y queremos poner dos equipos en serie por si un equipo falla que el otro equipo nos dé una garantía todo esto depende de lo serio que es un fabricante de la cultura que tiene este fabricante para su otro proceso al final todo acaba en una cosa muy básica inversión coste hay gente que le dices a mí este equipo me cuesta 100.000 euros y otro te dice este equipo voy a invertir 100.000 euros el verbo que usas ya marca marca la cultura que tienes efectivamente marca la cultura que tiene esta fábrica a nivel de de la empresa y esto es muy importante y lo estoy viendo cada vez más en España esto en Alemania por ejemplo está muy extendido está muy trabajado lo tiene muy muy presente ¿no? la cultura de nuestra empresa y cualquier tío de la empresa te suelta la charla se la sabe de cabeza y lo tiene claro hacia donde va la empresa y qué es lo que quiere aquí en España cada vez más por gracia yo he visto que en los últimos años ha ido a más a más por ejemplo un tema muy típico es tema ATEX zonas que son susceptibles a una explosión ¿no? por la materia que tienen antes si vas a fabricantes de químicos de harinas por ejemplo harina es una cosa muy es un producto muy inflamable y muy explosivo trabajaba con maquinaria de antaño con cualquier manera cuadros eléctricos tal y ya poco a poco he vivido este proceso yo pues solamente he vivido ese proceso de ir a fábricas que han ido adaptando y invirtiendo otra vez no que les cueste sino que invertir y que no han invertido pues casos de fábricas que se enciendan un enciende una fábrica un enciende una otra fábrica y tal es el que no se ha puesto al día con estas cosas pues lo ha sufrido entonces es el tema cultura de una empresa yo en España la verdad que uno podría estar orgulloso de ver como está avanzando como está yendo hacia adelante como todo el mundo está bueno aquí tenemos la cultura de la envidia también lo que hacen los demás y yo también lo voy a hacer yo lo veo como más en modo positivo como tú dices como envidia sino hay sorpresa que lo está haciendo oye pues igual podemos aprender algo y copiarlo pero sabes seguir un poco como la misma línea que ellos pero es verdad estoy de acuerdo con lo que dices porque al final lo veo más como ejemplos tú te inspiras y ves que América o sea que te voy a decir que tienen un montón de cultura de empresa de pues nuestros valores nuestros principios a donde queremos nuestros objetivos cada año siempre con la con la un poco el mindset de progresar y respecto al fraude me preguntabas que si había una definición como tal pues no la hay o sea esto que te he dicho es que al final también eso es un problema como no hay una definición y no hay una nada legislado como por así decirlo pues no hay muchas un poco como incongruencias pero sí que es verdad que en países a lo mejor más menos desarrollados sí que ocurren más este tipo de fraudes porque ocurren más y se detectan menos entonces al final no no hay tanto control porque otra 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 cosa importante es que los controles han ido aumentando ya no solo a nivel de solo sectorial en la propia empresa sino a nivel europeo desde hace unos cuantos años se lleva haciendo controles que se llama el OPSON no sé si lo habrás oído que es con la Interpol y con otra organización que al final se dedican cada año la hacen una vez o sea de manera anual detectar todos los los fraudes que haya habido en alimentación y en bebidas en falsificaciones y ahí sacan un gran hay un montón de reports que son interesantes de ver también un poco en qué productos se dan más falsificaciones qué aspectos si son más de etiquetados si son más de quizás contenido de sustancias que no deben claro hablábamos mucho de fraude se ha definido como ese fraude intencional que es esa acción maliciosa de querer pues engañar al consumidor pero Yasir no sé si hay algún otro ejemplo de fraude que realmente se puede cometer sin que uno quiera en este caso con problemas con los equipos o cómo puede suceder esto claro el problema de la de la instrumentación en general es que tú por ejemplo si tienes un equipo que está por ejemplo moldeando queso o una loncheadora o lo que sea en el momento que falla tú lo vas a ver enseguida cualquier operario que esté a pie de máquina lo va a identificar rectificar el problema de la instrumentación que tú puedes tener un medidor de conductividad un pH metro una báscula un detector de metales funcionando durante un año que esté fallando no esté mediendo correctamente y tú sin saberlo entonces allí sí que puedes tener un problema de tener llamarlo fraude de alguna manera de una forma no intencionada simplemente es un fallo en las máquinas estás cometiendo una irregularidad que como bien decíamos no hay una definición de fraude como tal yo creo que el fraude como sentido sí que lleva esa intención pero es verdad que esto sería un fallo que aún así no te exime de responsabilidad es decir si tú lo haces mal está el equipo mal calibrado el operador alimentario es el responsable de estas cosas pero es verdad que como dice Yastir al final es un fraude pero no hay esa parte como con maldad intencional pero no quita que sea un error y que llevas un problema y que debe cumplir con esos requisitos bueno también tenemos los suyos que claro trabajar con fabricantes de maquinaria un poco más serios donde te dan maquinaria más digamos maquinaria inteligente hasta un cierto punto con una cierta conectividad ahora que estamos entrando en la era industrial 4.0 es todo el tema de conectividad de máquinas máquinas más inteligentes que procesan datos analizan datos entonces allí sí que entran en juego que la propia máquina haga un autochequeo de sus parámetros más sensibles y decir dar un aviso a que posiblemente haya un fallo aquí habría que que haya una intervención humana de hacer una comprobación también es lo suyo que es que volvemos a través a lo mismo porque al final es coste el que hacer autochequeo de chequear las máquinas de forma manual regularmente durante el proceso de fabricación esto quiere decir no una vez cada tres meses sino varias veces al día tus básculas las tienes que chequear el detector de metales chequear que está funcionando bien que tiene suficiente presión de aire sensibilidad interferencias digamos todos los parámetros relacionados con tu máquina a lo mejor tu máquina está detectando bien pero no está rechazando el producto que está en mal estado entonces todas esas comprobaciones hay que hacerla durante el proceso de fabricación a diario varias veces y luego pues la máquina que sea capaz de autochequearse sin parada de producción sin que supongan coste para el fabricante ahí es donde trae un juego pues comprar máquinas de primer nivel de última generación pensadas con proyección de futuro hacia la industria 4.0 y tener toda esta conectividad al final es tener todos esos parámetros tenerlos en algún sitio y comunicados a mí no me vale de que la máquina tenga esos parámetros y que tengamos que ir a la máquina para ver esos parámetros si lo que quiero es estar en planta tener en mi tablet directamente conectado a la máquina y que me llegue a mí el aviso de que es posible que esta máquina que está en la otra parte de la fábrica que es posible que tenga un posible fallo entonces una intervención inmediata tener esa conexión inmediata y concreta que entiendo que en el campo del control de calidad para que una conexión entre fábrica y laboratorio sea lo más cercana posible de alguna forma lo más intuitiva para que esa conexión entre los análisis que luego se hacen del producto puedan tener una interacción entiendo que en este caso el trabajar con equipos de última generación también con software en laboratorio es muy importante si utilizamos programas de este tipo pues eso al final para tener todo el control y evitar este tipo de problemas después claro y Sara tú también mencionabas antes todo el tema del etiquetado de cómo oye la regulación del etiquetado es muy importante para precisamente es la primera vía de entrada que tiene el consumidor para detectar que todo vaya bien que no haya estos fraudes estos errores de peligros físicos en este caso Yacid vosotros tenéis algún ejemplo que se te ocurra donde el campo de detector de metales que yo lo controlo un poquito más es muy claro oye evitar que lleguen tornillos piezas metálicas y demás pero ya yéndonos antes a los proveedores ¿qué ejemplos nos darías para poder detectar pues con rayos X algunas piezas extrañas en carne y algunos sobre todo interesantes ¿no? Sí mira se me ocurre al final cuando tú vendes algo en un supermercado como fabricante de alimentos la etiqueta tuya de tu productor es una especie de contrato con el cliente final al final no deja de ser que tú estás poniendo ahí unas especificaciones ingredientes fecha de caducidad toda una especie de contrato de compra-venta no deja de ser que tenga allí unos datos oficiales ¿no? no solo es efectivamente no solo es imagen de marca y que sea bonito entonces pues hace poco se me hace referencia al cliente pues un tema de de feambre que ponía en la etiqueta libre de huesos yo como padre que tengo un bebé en casa pues me importa mucho claro pues que no que el niño no se coma un hueso entonces tú para poder poner en tu etiqueta que como has comentado antes una especie de contrato de compra-venta de tu producto pues libre de huesos pues eso te compromete a que no hayan huesos y tiene huesos entonces pues ahí es donde entra la máquina de rayos X inspeccionamos toda la producción y garantizamos que el cliente no tenga ningún hueso dentro de su producto que vaya al mercado y la verdad que el resultado fue bastante exitoso lo mismo por ejemplo para un cliente que vendía también pues eso filetes de ternera y pechuga de pollo pues lo mismo cuando tú dices deshuesado tú estás cobrando un extra por deshuesar ese producto y es un poco más caro que la pechuga que te viene con hueso entonces el que te da tú el cartelago el hueso de la pechuga eso le está costando un dinero al consumidor final que lo está pagando un extra pues tú tienes que garantizar que allí no va hueso no totalmente y al final el garantizar esa seguridad esa tranquilidad y sobre todo que lo que dice el etiquetado no se incumpla en un caso tan delicado que esos pequeños huesecitos puede llegar a causar atragantamientos y claro yo creo que en general no sé si estoy de acuerdo con que los peligros físicos que en vuestro caso con SESOTE que detectáis como otros equipos son como los más llamativos que también pueden ser los más peligrosos en un momento inmediato porque yo por ejemplo siempre hablo con uso de microbiología hablamos mucho en seguridad alimentaria de patógenos de microbios que obviamente son muy preocupantes pero el consumidor siempre se va a quedar oye no sé si recordas un caso que hubo hace unos años creo que tú sí por el tema de YouTube y tal que aparecieron unas gafas en una bolsa de patadas fritas eso es como ya bueno eso ya a lo mejor no hace falta ni que Yacir ponga la máquina en la fábrica él lo va a ver directamente pero apareció en una bolsa de patadas de pueblo unas gafas directamente de ahí pues de un señor de un operario no sé si los casos que son ya cómicos y graciosos que no sé qué pasa mucho no era un obsequio obviamente no era el típico regalo así es que también por ejemplo a nosotros nos llevan muchas quejas a lo mejor pues me he encontrado cosas muy raras que la gente se encuentra que yo me pregunto ¿esto es real? o es gente que a lo mejor se aburre y abre el producto y dice me he encontrado ahora mismo tengo así ejemplos pero hay pues entre que muchas veces los operarios a lo mejor pues no están a lo mejor súper atentos y que hay errores al final el error humano pues que no lo hayan visto pues ok pero hay otros que sí que son cosas que como no has podido ver esto no has podido especular visualmente eso pero sí, sí claro y el lácteos en el campo que controlas ¿algunos otros ejemplos de aplicación de rayos X ¿cuáles serían? no solo para detectar objetos extraños sino también para objetos extraños más de calidad de poca homogeneidad y estas cosas por ejemplo puedes tener en un queso tenemos un caso un poco particular ahí es donde entramos en la cultura de la empresa que van a buscar la calidad van un paso más allá querían buscar pues el típico queso suizo con burbujas sí pues de repente por la razón que sea desconozco el proceso químico Sara lo conocerá mejor que yo que la burbuja que se genera es extremadamente grande entonces es intentar evitar que este producto llegue al a mí no me gustaría comprar un queso de un kilo que me llegue la mitad la mitad de aire claro entonces sí que tenemos el caso de descartar quesos que venían con una burbuja demasiado grande incluso pan molde existe ese problema de que se te genera dentro del proceso de fermentación una burbuja más grande se hornea y tienes allí medio van que es que es una burbuja de aire entonces esto sería descartado ahí no estás estás evitando que llegue un producto digamos con ya no es calidad ya no es que llegue un cuerpo extraño contaminante físico que pueda dañarte sino que es un poco buscamos efectivamente ya vamos un poco más allá en lo que es la calidad del producto como tal es una prueba de que este tipo de tecnología es más quizás un poquito más polivalente que el detector de metales porque su propio nombre indica detecta metales que aunque de muchos tipos y muchas sensibilidades el rayos X te permite más cuestiones sentadas también en calidad de poder garantizar esos estándares pues chicos no sé yo creo de tiempo lo tenemos ya casi cumplido no sé qué tal os habéis sentido os ha gustado la experiencia Sara como invitada bien bien para repetir una vez si el tema es interesante yo genial muy bien y Asir que tal te has visto bien muy bien confiable si la verdad que no estaba está más pendiente de cómo encajar el tema fraude con todo ese tema más que con otra cosa pero bien muy bien lo importante para mí es que cuando una charla así de ese tipo lo que sea es poder transmitir dos o tres mensajes al público que lleguen bien que encajen bien que sean útiles y que tampoco hace falta transmitir mucho si no lo que has dicho tres mensajes claros un par de mensajes que se te queden ahí y que puedas que te puedan yo cuando voy a una charla de alguna clase magistral o lo que sea me quedo con un par de detalles se me quedan grabados con fuego aquí y los voy si las puedas aplicar o te puedan afectar que ya es que ya es que ya es yo os he visto muy bien luego vamos al final he gestionado bien en cuanto se todo centrar en el sector lácteo que es un sector muy importante yo he aprendido un montón te lo habéis contado así que encantado yo también he aprendido mucho yo tengo que aprender a dejarme llevar a que me planteéis cuestiones de seguridad alimentaria del mundo ahora alimentario que como decíamos es apasionante y nada pues vamos a despedir por aquí darles las gracias a todos por estar con nosotros por este maravilloso showroom en el que estamos esperemos seguir mucho tiempo estáis en casa muy bien y Sara de nuevo gracias por estar por aquí y a vosotros gracias por vernos por escucharnos ya sabéis que tenéis esto en Youtube si nos estáis viendo y si estáis escuchando la verdad gente por lo mejor pasando al perro en el supermercado vigilando que el envase no ponga eso en los huesos de pollo de estas cositas que también lo podéis ver en Youtube y disfrutar de aquí de la calidad visual de este torno tan chulo y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias a todos Chau!